La exposición, la era de las fábulas, se estructura en tres actos. Uno tiene que ver con el mar, otro tiene que ver con la tierra y otro tiene que ver con el aire. Cada uno de estos actos están distribuidos por las tres salas y atienden a una serie de temas vinculados a esa idea inicial. Se han elegido obras de las tres colecciones, tanto de la Fundación María José Jove, TVA21 como del Museo de Pontevedra y después una serie de elementos etnográficos y arqueológicos vinculados a los fondos del museo al igual que otros objetos. Cada vez más los científicos nos están diciendo que en realidad el cerebro es una especie como de batidora que lo que hace es integrar todo tipo de imágenes y todo tipo de sensorializaciones de un modo no presencialista, es decir, sin darnos cuenta, integramos todo tipo de cosas. Eso es realmente nuestro modo de conocer. Esta exposición lo que hace es regirse por ese principio. De un modo integrativo reúne tres colecciones que de una forma u otra se relacionan dentro de este espacio pero que en realidad objetivamente se relacionan poco a colecciones históricas, colecciones de arte moderno y colecciones de arte contemporáneo que igual objetivamente pudieran tener muy poco que ver entre sí. Sin embargo, para el cerebro pueden ser la mejor nutrición. De cómo arte puede crear novas interpretacións que nos sirvan para la vida actual, reflexións que están en la sociedad actual sobre la política, sobre el clima, sobre los problemas sociales y cómo una colección tan clásica como é a do Museo de Pontevedra, pero también tan amplia, permite a creación de novas interrelaciones entre arte actual y o pasado desde la prehistoria. Un Picasso puede estar en conexión con una obra de moldes, como un Leyer puede estar en conexión con una obra de Menchulamas o como un Kiko Pérez está en relación a una Erma Bifronte del siglo II. Vemos cómo la arte actual realmente está embebida de esa tradición que está vinculada a las fábulas, a las lendas, a las creencias, a la masia, a lo fantástico y cómo las piezas antigas del museo encaizan perfectamente en el imaginario de los artistas. Por ejemplo, la obra de Marina González Guerreiro trabaja con elementos de desecho en la mayoría de los casos, pero hay una serie de componentes que aluden perfectamente a todo este imaginario que estábamos planteando, que tiene que ver, por ejemplo, con las alfombras de flores, con el pozo de los deseos, con las benditeras, con el deseo, con tradiciones religiosas y paganas de protección. Y de repente nos damos cuenta que las afinidades entre las obras son tan grandes que hay tantísima capacidad por parte de las obras contemporáneas de conectar con otras obras en otros momentos históricos de la historia del arte que es realmente casi mágico. Vemos una obra que es un gran friso de Inés Seña, que es una artista portuguesa que vive en Francia y que está absolutamente atraída por los procesos de fluidez y lo que eso signifique. Verla al lado de un Hansen Kiefer, que es una obra que está absolutamente marcada por la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, por la idea de posesión, por la obsesión de tener el territorio de otros, pues resulta absolutamente bello. Penso que la exposición permite a cada persona encontrar vínculos personales también con sus objetos y con las peces que están expostas.